El gobierno de San Miguel Soyaltepec, un gobierno comprometido, ha llegado a sus primeros 100 días de trabajo. 100 días de esfuerzo y de trabajo constante por el desarrollo de todo el municipio y cada uno de sus habitantes. Desde el primer día se establecieron acuerdos que detonarían el desarrollo de las personas que habitan esta gran tierra. El presidente municipal, Julián Margarito Pedro, ha tomado las decisiones con el rumbo correcto para San Miguel Soyaltepec. Nuestras autoridades auxiliares han sido conformadas legalmente, en tiempo y forma, de acuerdo a lo que establecen los lineamientos en el marco legal. Nuestras obras iniciadas han sido demasiadas y entre ellas hemos podido contar con el apoyo de los habitantes, el cercado perimental del Panteón, pavimentaciones en comunidades y colonias de Soyaltepec. De la misma manera se han tenido apoyos para la infraestructura educativa de nuestro municipio, ya que nuestro compromiso es velar por las nuevas generaciones y una educación para una mejor calidad de vida. Cada uno de los que conformamos el gobierno municipal del licenciado Julián Margarito Pedro, tiene el compromiso y la responsabilidad de encarar frente a frente cada problemática para darle la solución que los soyaltepecanos se merecen. El cabildo que integra el gobierno de San Miguel Soyaltepec sabe y está consciente de la gran responsabilidad que esto conlleva. Estamos comprometidos y 14 obras en proceso nos respaldan, además de apoyos para las fiestas patronales, apoyos en especies que también se han otorgado, comprometidos con tu cultura, con tu educación, con la salud, con tu seguridad. Comprometidos con las nuevas generaciones, con la juventud, con la tercera edad, el gobierno de San Miguel Soyaltepec cumple, da resultados y te atiende. Por ello sabemos que serán dos años de compromisos cumplidos. Porque nuestro compromiso mayor eres tú.